Estas son las historias de la madrugada. Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado en un asalto cometido a casa habitación. Durante la madrugada de este lunes, vecinos de la colonia Villa San Gregorio fueron sorprendidos al oírse varios impactos de arma de fuego. Inmediatamente comenzaron a comunicarse entre ellos para saber qué sucedía. Y fue hasta que escucharon a una mujer pedir ayuda que sonaron las alarmas vecinales. Cuando salieron e indagaron, supieron que varios individuos armados allanaron un par de domicilios en la calle 104 Oriente. En el primero le quitaron sus pertenencias a una mujer, pero en el segundo dispararon contra el dueño de la casa a quien hirieron de gravedad en el brazo y el tórax. Segundo después, los delincuentes subieron a un vehículo y huyeron a bordo de él. Los vecinos hicieron diversas llamadas al número de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal de Puebla y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas. Estos últimos revisaron al hombre para aplicarle los primeros auxilios. Sin embargo, minutos después, lo declararon muerto porque las autoridades policiales acordonaron el lugar para permitir al personal del Ministerio Público realizar el levantamiento de cuerpo, la recolección de indicios y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Los vecinos aseguraron que los perros de la colonia fueron envenenados días antes, por lo que suponen que fueron los delincuentes los responsables para evitar que hicieran escándalo en el momento en que allanaran las viviendas. Un hombre fue hallado muerto en un domicilio de la unidad habitacional Bosques de San Sebastián. Las corporaciones de auxilio y seguridad acudieron a una casa de la calle 6C y confirmaron que en el interior yacía el cuerpo de la ahora oxiso. Aún así, aplicaron técnicas de reanimación sin éxito alguno, por lo que confirmaron la carencia de signos vitales, razón por la cual dieron aviso a las autoridades para que llevaran a cabo las diligencias de ley, incluyendo el inicio de la investigación correspondiente. Más de seis horas estuvo un hombre tirado y herido en la calle Oaxaca, esquina con la 105 Poniente, de la colonia popular Castillotla. Alrededor de las seis de la tarde se registró un enfrentamiento que dejó como saldo una persona con lesiones de arma punzocortante y contundentes. El hombre terminó tirado sobre la cinta de circulación, por lo que vecinos comerciantes y conocidos de lesionado solicitaron el auxilio de las corporaciones de emergencia. Varias horas pasaron antes que llegaran policías y paramédicos, quienes lo revisaron y le aplicaron los primeros auxilios. Le hicieron algunas curaciones, pero el malestar de las personas presentes se hizo patente cuando los paramédicos se negaron a trasladarlo debido a que aseguraban estaba alcoholizado, por lo que quedó tirado en la vía pública. Los vecinos lo cubrieron con cobijas para evitar que cayera en hipotermia. Sin embargo, su enojo fue evidente, ya que exigían fuera ingresado a un osocomio. Pero hasta las primeras horas de este lunes, esto no había sido posible, por lo que se quedaron para velar a su lado y esperar que estuviera en buen estado de salud. El incendio de un local se registró en la 18 poniente número 511. Personal de Protección Civil Municipal acudió a ese punto y confirmó que un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras ardía en llamas, por lo que realizaron las acciones necesarias para ingresar al sitio y con agua a presión, sofocar las llamas. Una vez apagado el incendio, realizaron la remoción de escombros para evitar que se presentara una reignición. Elementos de Tránsito y Policía Municipal realizaron el cierre de vialidad para evitar que vehículos se acercaran al sitio del siniestro y ocasionaran un percance debido a la movilización de la Corporación de Auxilio.